Saludos estimados vecinos de las colonias La Barca, Finales del Lago y Lago Azul. Hoy trabajamos con un equipo de personas para poder reforestar el parque que se encuentra ubicado entre la séptima calle y sexta calle de la 11 avenida, donde se encuentran los resbaladeros. Todos trabajamos con mucho ánimo y empeño para poder dejar el parquecito de la mejor manera posible. Muchas personas trabajaron reparando alguna planta que estuviera estropeada, otros trabajaron recogiendo basura, plásticos y colocándolos en bolsas y varios también trabajaron en el trasplante de párboles para poder en el futuro tener más oxígeno y tener una mejor vista y un mejor ambiente. Varios de ustedes, estimados vecinos, nos apoyaron a través de las redes sociales con sus reacciones y sus mensajes de apoyo para poder mejorar poco a poco esta hermosa tierra que Dios nos ha regalado. Y entre los que nos apoyaron también de manera presencial están las siguientes familias y personas. De la décima avenida, la familia Reyes, que contribuyó con plantas donándolas, trayendo botes, trayendo herramienta para poder trasplantar árboles y algunas plantas para poder tener una mejor vista. De la once avenida, la familia Alvarado, familia López Chitumul, familia López Berríos y familia Contregas, que también pusieron su granito de arena, trasplantando árboles, cortando monte y recolectando basura para poder dejar el parque de la mejor manera posible. De la dos avenida, tuvimos al representante don Carlos Villacinda, que de cariño le conocemos como Charlie, que también nos apoyó para poder abrir hoyos, para poder colocar plantas, para poder colocar árboles y quedarse hasta el final para poder retornar las herramientas utilizadas en el día de reforestación. De la trece avenida, nos apoyó el señor Nehemias Rosales, que de cariño se le conoce, Charamusca o abreviado Don Chara, que también nos apoyó para poder trasplantar plantas, árboles, estar llevando herramienta, estar abriendo hoyos y colocando en puntos estratégicos los árboles para que puedan crecer y en un futuro generar sombra, bastante buena vista y oxígeno, es tan necesario. De la catorce avenida, nos apoyó la familia Guzmán, la familia Zacaplópez, la familia Gómez García y la familia Maica. También nos apoyó la vecina Patti, de la catorce avenida, transportando también árboles, limpiando, recolectando cualquier plástico y basura que se encontraba en el lugar y colocándola en bolsas para poder ser transportada al relleno sanitario de la manera adecuada. También nos apoyaron traiendo alguna bebida, traiendo alguna refacción liviana para poder recuperar energías y terminar con el proyecto. Y del Lago Azul, la vecina Luqui, que nos donó varias plantas y varios arbolitos para que en un día tengamos árboles frutales, árboles también, por ejemplo, como aguacates y mangos, y que se puedan compartir en toda la persona que visite en este parque. Les invitamos a todos vecinos y visitantes a poder mantener las instalaciones de la mejor manera, evitando tirar basura. Próximamente se estarán trabajando con proyectos para poder colocar carteles y avisos donde podamos incentivar a las personas visitantes a poder mantener las instalaciones de la mejor manera. Les exhortamos a todos para que continuemos y sigamos pendientes de las redes sociales a través de Facebook y WhatsApp de los medios oficiales, porque seguiremos convocando para poder trabajar poco a poco por mejorar y mantener de la mejor manera nuestra bella colonia. Nos despedimos con un coloroso saludo y que la pase muy bien. Ánimo y a seguir adelante.